Buenas tardes, mi nombre es Aaron González Trejo, vengo de Ciudad Obregón, Sonora y traigo un carro de mi programa Blazer Model 88 con sus modificaciones en tuning, fascia, tiralumbre, compito en avance 1 de sonido traigo un Audioplane de 2250 con dos kicker L5 tirando un promedio de 140 traigo su rines 20 y la hice chaparrita para que se vea más bonita la camioneta muchas gracias, saludos a todos